No quiero tener nada más que superar La vida me puso a prueba más de una vez Por eso tuvo mi alma que perdonar Por eso tuvo mi pecho que comprender De nuevo tras el silencio del comenzar Voy desesperadamente a buscar la luz Que al hombre de mi camino la oscuridad Por esa industria de penas que me das tú ¡Dum, dum, dum, adiós! Que te vaya lindo Ya no jugarás con mi buen cariño Adiós, que seas muy feliz Como para no estar triste si nunca nadie lloró por mí De nuevo tras el silencio del comenzar Voy desesperadamente a buscar la luz Que al hombre de mi camino la oscuridad Por esa industria de penas que me das tú ¡Dum, dum, dum, adiós! Que te vaya lindo Ya no jugarás con mi buen cariño Adiós, que seas muy feliz Como para no estar triste Si nunca nadie lloró por mí Lloró por mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!